El mañana no espera, no queremos que nuestros hijos sufran la guerra y el atraso que nos tocó vivir a nosotros. No debemos tenerle miedo al cambio. Por eso hoy los invito a soñar. Hoy los invito a trabajar unidos. Hoy los invito a crear el futuro que merecemos. Esa Colombia en paz, con equidad y educada que podemos ser. No más el cómo voy yo en este país. No más. Ahora es cómo vamos todos. Hoy le pido a cada colombiano que se ponga la mano en el corazón y se pregunte qué capacidades, qué tiempo, qué energía estoy dispuesto a ofrecer para lograr esta visión, para que nuestros hijos puedan vivir en ese país. El trabajo no es solo de este presidente, el trabajo es de todos. Podemos hacerlo, lo vamos a hacer. A Colombia en paz, con equidad y educada, no la frena nadie. Hola, bienvenidos a este espacio de información sobre las diferentes actividades del Gobierno Nacional. Seguimos con un resumen de lo más destacado en 2014. A continuación les contaremos algunas de las noticias más importantes que marcaron la agenda del presidente Santos. Bienvenidos. Juan Manuel Santos fue reelegido por los colombianos para el periodo presidencial 2014-2018. Al terminar su primer periodo presidencial, Santos hizo balanza de gestión. El gobierno entrega 10.000 becas a los mejores estudiantes del país. Se entregó el túnel y viaducto más largo del país. El año que acaba de terminar, el 2014, estuvo marcado por el inicio de un nuevo periodo presidencial de Juan Manuel Santos Calderón. En una rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño, el mandatario aseguró ante periodistas nacionales e internacionales que en su segundo mandato la prioridad será la paz. El presidente Juan Manuel Santos, al confirmar su reelección, le dijo a los colombianos que le pondrá toda su atención al proceso de paz que adelanta con la guerrilla de las Farc y a futuros procesos de negociación hasta lograr una paz total. Porque yo estoy seguro que si uno le explica bien a cualquiera de las personas que no votaron conmigo, si quieren la paz, van a decir que sí. Y si uno le explica que la paz que estamos buscando es una paz sin impunidad, como lo hemos dicho desde el principio, una paz justa, como lo hemos dicho desde el principio, y una paz que nos va a abrir oportunidades como nunca antes, tenga la seguridad de que esa gente va a decir que sí. Asimismo, el mandatario reiteró que al igual que como se hizo con la guerrilla de las Farc, con el ELN se están estableciendo los puntos a negociar de forma confidencial, pero cuando se hayan acordado se darán a conocer a la opinión pública. Por eso es tan importante establecer la agenda. Nosotros la llamamos la fase exploratoria y lo hicimos con las Farc en forma muy secreta y solo hasta cuando llegamos a un acuerdo sobre los cinco puntos lo hicimos público en Oslo. En este momento estamos negociando esos puntos con el ELN, o sea, estamos en la fase exploratoria de común acuerdo. Finalmente, el presidente felicitó y agradeció a todos los responsables de la transparencia, seguridad y rapidez en el proceso electoral. En julio de 2014, el presidente Santos fue anfitrión de la cumbre de la tercera vía a la que asistieron exjefes de Estado y de gobierno de Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile, Brasil y España. Durante el evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena, el mandatario colombiano aseguró que dicha corriente no es otra cosa que la sensatez en el gobierno. Es una concepción sobre el papel del Estado en la sociedad que toma lo mejor y busca un camino intermedio, un camino pragmático entre las dos corrientes que lideraron el mundo en el siglo XX. La de un liberalismo clásico que luego fue reeditado como el neoliberalismo que propendía por una libertad económica y libertad del individuo en un sistema basado en la propiedad privada. Y por el otro lado estaba el estatismo, el intervencionismo, que defiende y defendía la propiedad y el control de los medios de producción por parte del Estado y la preponderancia de los derechos colectivos sobre los derechos particulares. El jefe de Estado resaltó que la tercera vía no considera al Estado y al sector privado como actores antagónicos, sino que los ve como aliados ideales que pueden ayudarse mutuamente para lograr una meta final, a la que se le ha denominado prosperidad social. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. El presidente destacó los cuatro valores esenciales de la tercera vía, que son el reparto equitativo de la riqueza, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad y la solidaridad. He resumido el buen gobierno en cuatro principios que estamos poniendo también en práctica en el país, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Y el buen gobierno se potencia aún más si se implementa en un torno de unidad en torno a los grandes propósitos sociales. En el evento participaron el expresidente estadounidense Bill Clinton, el exprimer ministro británico Tony Blair, y los ex gobernantes Felipe González de España, Fernando Enrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de Chile, así como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. En agosto pasado, a menos de una semana de terminar su primer periodo presidencial, el presidente Santos entregó al país un informe de gestión de su gobierno. Este es el video de rendición de cuentas del gobierno nacional en el periodo 2010-2014. Compatriotas, hay momentos en la historia en que un gobernante debe decidir si se arriesga a emprender caminos nuevos para resolver los problemas fundamentales de su nación. Este es uno de esos momentos. Nuestro país es una maravillosa combinación de culturas, de razas, de talentos, de riquezas naturales que nos hace únicos en el planeta. Quiero contribuir con trabajo, con amor, con respeto, con humildad y compasión para que esta Colombia grande, alegre y valiente pueda llegar a ser algún día una nación que además de justa, además de próspera, sea completamente feliz. El símbolo de terror en Colombia, alias el mono Jojoy, fue dado de baja. La caída del número uno de las FARC, alias Alfonso Cano. Yo veía televisión, fui estaba ahí. Proteger la vida de nuestros compatriotas y mitigar el sufrimiento de quienes hoy están siendo víctimas de esta tragedia. Mire, yo sentí que ese presidente, que el doctor Santos, es una persona igual a mí. Uno cuando lo ve en televisión lo ve como con esa barrera, mentiras. Yo lo vi como una persona sencilla, humilde. Yo lo vi como igual a mí. Tiene su cargo de presidente, pero le llega al pueblo, llega a la gente humilde. Eso es lo que necesitábamos. Que la persona se ponga en los zapatos de los pobres y sepa lo que es de verdad la necesidad de la gente. Es un honor para mí estar aquí, en este día histórico, como el presidente Santos señala este crítico, los derechos de los víctimas y las restricciones. La palabra guerra no está en mi diccionario. Cuando pienso en las relaciones de Colombia con sus vecinos o con cualquier nación del planeta. Es más oportuno que nunca que los colombianos nos decidamos por la unión. Si somos exitosos, habremos puesto fin a esa oscura noche de medio siglo de violencia. No hay duda de que es hora de pasar la página. Un gobierno de unidad nacional, como el que propongo, lo que plantea no es una repartición burocrática, sino una gran alianza para consolidar la Colombia que todos soñamos. Significa convocar las mejores inteligencias, las mejores voluntades. Significa alcanzar un gran acuerdo sobre lo fundamental. Si ningún colombiano se levanta la mañana con la incertidumbre de su sustento diario, solo así será posible la existencia de una sociedad con fuerza colectiva, capaz de soñar un futuro común. El pasado 7 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión como jefe de Estado y de Gobierno para el periodo constitucional 2014-2018. En su intervención, el mandatario dejó ver la que será su hoja de ruta en los siguientes cuatro años. La meta es hacer de Colombia un país en paz, con equidad y el más educado de América Latina. Gracias a Dios. Gracias, Colombia. Con un profundo sentimiento de gratitud del presidente Juan Manuel Santos, se dirigió a los asistentes a su posesión como jefe de Estado para el periodo 2014-2018. Las prioridades para este segundo mandato ya están definidas. ¿Y cuál es esa meta? Ser en el año 2025, en una década, un país en paz total, un país con equidad y el más educado de América Latina. La paz, la educación y la equidad serán los tres pilares principales bajo los cuales se regirá el Gobierno Nacional en el próximo cuatrenio. Una paz total no es posible si no hay equidad. Y la única forma de lograr equidad a largo plazo es tener una población bien educada. Además, un país educado es menos propenso a la violencia. Voy a emplear todas mis energías en cumplir con ese mandato de paz. Pero más que celebrar nuestros logros, les recuerdo que entramos ya en la fase final de las conversaciones y que como todo final, esta será la etapa más difícil y más exigente. Va a exigir sacrificios de todos nosotros y sobre todo va a exigir decisiones y antes que nada decisiones sobre las víctimas. Hace cuatro años prometí bajar el índice de desempleo a un solo dígito y prometí crear dos millones y medio de empleos. Qué alegría poder decir hoy a todos mis compatriotas que superamos la meta y que vamos a crear en este nuevo período dos millones y medio más de puestos de trabajo. La primera decisión que tomé es que a partir del año entrante, el presupuesto que el Honorable Congreso va a aprobar, el presupuesto destinado a la educación, sea el más grande de todos dentro del presupuesto nacional, por encima incluso del de defensa y seguridad. Eso nunca había pasado y así debe ser en adelante. El mandatario hizo una invitación al país a unirse en torno a un propósito común. Cada uno de estos tres pilares representan transformaciones de largo alcance y cada uno requiere un esfuerzo monumental, requiere sacrificio, seriedad y sobre todo, sobre todo, unidad. Y eso es lo que les propongo, que caminemos juntos, que trabajemos juntos y trabajemos juntos por lo que nunca nos habíamos imaginado como país. Garantizar la seguridad de los colombianos continuará siendo determinante para el Gobierno Nacional en este segundo período presidencial. Y al instalar el 26º Congreso Nacional de Exportadores de Analdex en septiembre pasado, el presidente Juan Manuel Santos dijo estar dispuesto a facilitar los trámites aduaneros. En cuanto a los trámites aduaneros, el presidente Santos se mostró dispuesto a revisar el traslado a la DIAN de muchos instrumentos que estaban en el Ministerio de Comercio Exterior y que facilitan los procedimientos como menores restricciones a las zonas francas y agilizar la devolución de los impuestos. La DIAN, la conozco como la palma de mi mano, es una institución que tiene una cultura de controlar. Para la DIAN todo el mundo es culpable hasta que no demuestre lo contrario. Es su forma de proceder. Pero es su cultura y en cierta forma para eso está diseñada la DIAN, pero por eso es un error darle a la DIAN ese tipo de instrumentos. Fue también la oportunidad para que el gremio exportador presentara la propuesta de creación de una gran alianza entre los sectores público y privado. Colombia tiene un reto, un gran reto, incrementar sus exportaciones. Creo que se requiere diseñar un plan estratégico exportador de manera tal que gobierno y sector privado trabajemos de la mano para definir unas metas y hacerle seguimiento a esas metas. En este escenario el presidente Santos aseguró que el país tiene un gran reto y es aumentar sus exportaciones no mineras, pues las tradicionales han venido disminuyendo por la caída de la demanda de los productos básicos. Estoy de acuerdo que seguimos dependiendo demasiado de las exportaciones mineroenergéticas. En eso estamos totalmente de acuerdo y hay que hacer un esfuerzo mayor. Y creo que las condiciones están dadas. Eso que usted mencionaba, ir identificando los productos, y ahí es donde hay que trabajar juntos y trabajar en lo micro. Finalmente los exportadores escucharon de primera fuente los beneficios que traería para Colombia lograr la paz y fueron invitados a seguir trabajando juntos conquistando mercados y ayudando a impulsar la pedagogía del proceso de paz. 10.000 becas otorgó el presidente Juan Manuel Santos para los jóvenes que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas AVER-11. Así lo anunció a los colombianos. La educación es la principal herramienta de equidad y por eso queremos garantizar que los mejores alumnos, con recursos o sin recursos, entren a las mejores universidades por sus méritos. Esto significa que parten de la misma base. Esto es igualdad de oportunidades, esto es equidad y esto es paz. Estas becas se concederán inicialmente como un crédito del ICTEX, pero se condonará el 100%, es decir, que el beneficiario no tendrá que pagar ni un peso, la única condición es que se gradúe. Queremos premiar a los mejores y demostrar que ser pilo en Colombia sí vale la pena. El jefe de Estado explicó que a estas becas pueden aspirar a los jóvenes que obtengan un puntaje superior a 310 en la prueba AVER y que demuestren por el CISBEN que no tienen recursos para acceder a la universidad. Por primera vez, el ICTEX no va a exigir un codeudor o un garante para otorgar este crédito beca. Solo se requerirá el pagaré suscrito por el joven. Los jóvenes beneficiarios contarán además con un subsidio de sostenimiento, lo que significa que no tendrán que preocuparse por gastos como fotocopias y transporte. Desde octubre pasado, los pueblos indígenas cuentan con la posibilidad de ejercer el derecho de autogobernarse a nivel local. Con la firma del decreto por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, se pusieron en funcionamiento los territorios indígenas. Ahora, sus miembros asumen la administración de sus recursos y también las competencias en materia de salud, educación y agua potable. Hoy es un día muy especial para Colombia, para sus pueblos indígenas, pues estamos haciendo realidad un compromiso que el Estado colombiano estaba en mora de cumplir hacia nuestros hermanos mayores. La posibilidad de autogobernarse se estableció en la Constitución de 1991, pero nunca se había reglamentado hasta ahora la forma en que los indígenas podían hacerlo. Hasta ahora que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha podido cristalizar un sueño de todos los pueblos indígenas de Colombia. Para los pueblos indígenas es histórico, muy bueno que haya esa preocupación por mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. El gobierno ofreció a los líderes indígenas la posibilidad de recibir asesoría de entidades como Planeación Nacional, con el fin de que los delegados de sus pueblos sean capacitados en gestión pública para garantizar el éxito de su autogobierno. Nuestra proyección, nuestras metas, nuestros propósitos están allí. Entonces, desde ese punto, pues ya estamos en la sierra dispuestos. Esta medida va a beneficiar a 102 pueblos que representan alrededor de 1.500.000 indígenas y a más de 700 resguardos presentes en los 29 de los 32 departamentos. Las comunidades indígenas habían permanecido hasta ahora bajo la tutoría de los alcaldes municipales, ustedes lo saben mejor que yo, y lo que hoy reconocemos es su plena capacidad para asumir las riendas de sus propios intereses y de su desarrollo local. Fueron 10 meses de trabajo conjunto y permanente entre los representantes de los pueblos indígenas y los delegados de los ministerios del interior, de Hacienda, de Educación, de Salud, de Vivienda, Planación Nacional, el ICBF y la Secretaría Jurídica de la Presidencia. En la Dorada Caldas, el presidente Santos lideró el sorteo de las primeras 162 viviendas gratis de un total de 400 para ese municipio. En Dosquebrada, Rizaralda, el mandatario inauguró las obras de construcción, optimización y mejoramiento del Plan Maestro de Acueducto Municipal que beneficiarán a más de 257 mil habitantes. Más de 1.400 familias recibieron en la Dorada Caldas al presidente de la República. Estamos entregando casas y con ellas la ilusión, la dignidad ya tiene agua y la familia calor. Antes de iniciar el tan anhelado sorteo, el presidente Santos conoció la historia de Juan Esteban Quiñones, un niño de 10 años que vive en condiciones de alta vulnerabilidad al no tener una vivienda digna. Aquí tengo mi cama, que es con la que duermo mi hermano y yo. Y nosotros sacamos este colchón y lo tendemos en el piso. Lo tendemos en el piso para que mi mamá y mi papá se puedan acostar con tranquilidad. Es un poco difícil porque como puede ver no tengo ventanas, es al aire libre, algunas y otras goteritas. Cientos de familias viven una situación similar, por eso el presidente Santos no dudó en afirmar que el sueño de convertir a Colombia en nuevo país a través de la paz y la equidad se está alcanzando. Y lo que está pasando aquí en la Dorada es en cierto sentido una demostración de por qué sí se puede. Y con estas palabras inició el sorteo que cambiaría la vida de estas familias. Virgelina Inestrosa Diosa. A los 91 años Virgelina Inestrosa dejará su casa de tabla y piso de tierra para ser la propietaria de una vivienda 100% subsidiada por el gobierno. La casa donde ella vive es una casa no habitable, en tabla, piso de tierra y pues me emociona porque sé que tiene esa casa. Bueno, los felicito mucho, gocen mucho esa casa de Virgelina. A usted señor presidente, porque su gobierno parte la historia en dos de este municipio. Somos privilegiados los efectos de la ejecución de este gobierno y hoy le agradecemos inmensamente. Que el pueblo de Caldas le agradece sinceramente todo lo que usted ha hecho por nosotros. Eso es generación de empleo, eso es generación de riqueza, eso es buena calidad de vida para los caldenses. En el proyecto Ciudadela 16 de julio, donde próximamente se pasarán a vivir las familias ganadoras, se están construyendo 400 viviendas de 55 metros cuadrados por valor de 17.249 millones de pesos, de las cuales ya se encuentran terminadas 136 viviendas. A dos quebradas Rizaralda también llegaron las buenas noticias. Con la entrega del plan maestro de acueducto para ese municipio, a 257 mil habitantes se les garantizará el suministro continuo de agua potable y se contará con reservas de agua en caso de presentarse alguna emergencia. Así como hoy, abrimos esa llave de agua que va a garantizar 50 años de agua para dos quebradas, 50 años, vamos a seguir abriendo oportunidades para que ningún niño de dos quebradas se quede sin colegio, para que ningún niño o niña de dos quebradas se quede sin universidad, para que ningún niño o niña que se gradúe del colegio o de la universidad se quede sin empleo, para que dos quebradas, para que Rizaralda siga progresando. En tiempo récord, el gobierno nacional hizo entrega del túnel y el viaducto de Gualanday en el departamento del Tolima, el más grande y alto en Colombia que ya empezó a mejorar la competitividad y productividad de esta importante región del país. Este es el imponente túnel y viaducto de Gualanday, el más grande y alto de Colombia. Está ubicado en el corredor vial Girardot y Vagueca, Jamarca. 19 meses bastaron para que la ingeniería colombiana pusiera en marcha el túnel de 902 metros de longitud, que se suman a los 602 metros de extensión que tiene el viaducto y que hacen parte de los 8 kilómetros de las obras de la variante de Gualanday. Qué bueno poder decirle a los colombianos y al mundo que nuestros ingenieros, porque como usted bien lo resaltaba, esto es ingeniería colombiana, esto es mano de obra colombiana, estar a la altura de cualquier ingeniero de cualquier lugar del mundo. Y eso para mí es un sueño hecho realidad. Esta mega obra mejorará la calidad de vida de cerca de 550 mil habitantes de cinco municipios de la región. La disminución en los tiempos de los recorridos será de un 60%. Y creo que esta obra, este viaducto, este túnel, que además estamos firmando un otro sí para el otro, el otro viaducto y el otro túnel que van a estar aquí a la derecha, y lo que eso significa en materia de competitividad, de tiempo ahorrado, eso a la larga quiere decir más empleo, más desarrollo, más crecimiento económico. Durante su inauguración, el presidente Santos anunció la aprobación de la primera asociación público-privada del sector privado, que permitiera construir la doble calzada Ibagué-Cajamarca. Doble calzada, por supuesto, que eso es lo que queremos para todas las carreteras de este país. Y luego también vamos a firmar el inicio de obra de cinco de las concesiones de la primera ola de cuarta generación. Esas firmas suman más de seis billones de pesos. Esta obra conectará al centro del país con el Pacífico colombiano. Y terminamos así ese especial sobre la agenda que cumplió el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y su equipo de gobierno durante el año 2014. Recuerde que el Gobierno Nacional, en su página web, transmite en directo todos los eventos donde asiste el Jefe de Estado. Lo invitamos para que también en 2015 visite www.presidencia.gov.com. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!